El acumulado que tenemos hasta el momento es de $8,149 pesos en premios. Estamos en el tercer nivel y antes tengo que consultar, caballeros. ¡Superhéroe! Subimos hasta el Monte Olimpo. Todavía tiene energía para correr, eso me gusta. Todavía, todavía. ¿Cómo hay que festejar entre camaradas, por favor, muchachos? ¡3, 5! ¡Qué bárbaro! ¡3, 5! ¿Tú pensaste que llegarías a este nivel? Sí, confío en él que efectivamente... Ciegamente. Tiene un desarrollo impresionante, no ha quemado ningún comodín. No, no, no. ¿Qué hay que decirle al amigo? Pues que le siga echando así ganas, vamos muy bien. Y bueno, sus conocimientos creo que nos van a ayudar bastante. Muchachos, vamos a pasar a hacer un recuento de lo que tenemos. Tenemos un acumulado de $8,149 pesos en premios. ¿Qué destaca, Adi? Tenemos por aquí una bocina, una laptop, un teléfono inalámbrico y la periquera del sobrino. Tenemos dos comodines, estamos a punto de romper el tercer nivel. Vamos. ¿Qué quieren hacer? ¿Nos escapamos con los premios a casa o seguimos en búsqueda del escape perfecto? Vamos por todo o nada. Vamos por todo. Consultándolo. ¿Qué quieres decir tú, mi superhéroe? Pues continuamos, vamos a arriesgarnos. Este, ya estoy un poco cansado, pero yo creo que sí podemos. Eso, esa palabra me gusta. Vamos en búsqueda del escape perfecto, señores, ¿sí? Sí, claro. A la jaula, caballeros. Seguimos ahí. Y vamos a continuar con las preguntas. Mientras llega nuestro superhéroe, tómate en calma, no corras. Vamos ahora por 60 segundos dentro de la jaula. No hemos quemado comodín. Estamos en el tercer nivel. Y la pregunta es... ¿La stevia es medicamento alópata, edulcorante, complemento alimenticio, químico industrial? Muy bien. Aquí sí vamos a un nivel como dicen la fama. Vamos a tener que preguntarle al superhéroe a ver qué sabe acerca de esto. ¿Sí? Sí, definitivamente. Entonces, ¿queremos hacer el cambio de lugar? ¿Quemamos ese comodín? Me dejaron bien fresco esto, ¿eh? Sí, bastante. Muy buen trabajo, hermano. Ahí vamos. Lo hemos hecho de maravilla. Hasta el minuto, quemamos el primer comodín. Hasta los 60 segundos en la pregunta número 6. Nos queda un comodín que es cambio de pregunta. La pregunta por 60 segundos, Mauricio, es... La stevia es medicamento alópata, edulcorante, complemento alimenticio, químico industrial. Químico industrial también me suena. Pues... La tengo entre complemento alimenticio y un edulcorante. La tenemos entre complemento alimenticio y edulcorante. Ok. Pues... ¿Tienes estas dos opciones o tienes la opción de utilizar el comodín? Pues... Voy a elegir... Edulcorante. Es la que me suena más, entonces. ¿Es tu respuesta definitiva? Edulcorante. Que sea la respuesta definitiva. Bien. Seguimos conservando el comodín de pregunta. Vamos por 60 segundos dentro de la jaula. Es el primer ingreso de José en ella. ¿Se hará? La respuesta... Es... ¡Perfecta! Tenemos un minuto. ¿Qué tiene que hacer? Vamos. Diríganme. Corre, corre, corre. Y llegamos. No, atrás, atrás, atrás. Más atrás. Más atrás. Ahí, golpea. Ahí. Ahí empieza. Golpea, 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 golpea. ¿Cómo tiene que hacer? Vamos, patea, patea. Muy bien. Venga, venga, venga. Bien, bien, bien. Sigue, sigue. Ya lo rompimos. Aletea, 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 aletea. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Tú puedes. Venga, vamos. Eso. Vamos. Seguimos aleteando. Empieza, empieza. Vamos. ¿Qué hacemos? Golpeamos y matamos. Golpea, golpea. Muy bien. Y... ¿Qué hacemos? Vamos, estamos golpeando y matamos. Venga, venga, venga. Y... Hay que salir, hay que salir con calma. Con calma, con calma. Con calma. Selecciona. Venga, venga. Cuando escuche la alarma hay que salir. Vamos seleccionando. Con calma. Vamos seleccionando. ¿Con qué nos escapamos? Venga, venga, venga. Con la casa. Sal rápido, venga. Con la casa. ¡Eso! Se escapó. Oh, my God. Y nos sobraron nueve segundos. Muy bien. Dios mío. ¿Estamos bien? Bien. Pues tenemos un, dos, tres, cuatro regalotes aquí. Miren nada más. Por aquí tenemos una licorera con sus vasitos. Tenemos también un balón de fútbol. Tenemos para cortar el cabello todo un hit. Y tenemos una casa. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres ver la repetición para que veas ese nivel de golpeo del superamigo? Por favor, vamos. Vamos a la repetición. Mira nada más. Yo no sé si está entre Jackie Chan y Bruce Lee. Pues sí. Este cual. Ahora, hay como un bailaicito, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo le dije, baila y ahí va el otro igual. Es como cuando Cassius Clay o Muhammad Ali decía el baile acá. El baile. No, ¿sí? Ahora va escogiendo premios y dice, la caja yo la cargo. Y aunque salió arrastrando un poquito de esquinita, se la dimos. Se la dimos. Sí, ¿verdad? Porque la llevaba cargando. Y en este escape se llevan $4,970 pesos en premio. Muy bien. Muy bien. Eso. El acumulado hasta el momento es de $3,119. Muy bien. Nos queda un comodín. Estamos en el cuarto nivel por el automóvil. Antes de ir a la pregunta, tengo que consultar entre ustedes. ¿Qué pasa? Hacia la pantalla. Consultalo con tu superamigo. Muchachos, tenemos un acumulado de $13,119. Si volteas a tu mano derecha, Mauricio, veremos todos los premios que tenemos acumulados. Derecha, derecha, derecha. Ahí está todo lo que tenemos, ¿ok? Muy bueno. Exactamente. Nos queda un comodín. Van por 70 segundos dentro de la caula. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos escapamos con los premios a casa o seguimos en búsqueda del escape perfecto? Yo digo que sigamos. Ven para acá. No sé igual qué opina mi compañero. Hasta ahorita creo que vamos bien, ya estamos a nada. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir, hay que arriesgar. Pero no sé qué opina él igual. Vamos, hermano. Vamos con todos y nada, así es esto. Eso es la vida. Vamos con todo entonces. No hay medias cintas en la vida. ¡Eso! No hay medias cintas en la vida. Los tibios no existen, hermano. Vamos. El mundo es de los audaces, ¿no? Así es. No hay medias cintas. Gracias por ver el video.